Volverá a la oscura, oh londrina en tu balcón su nido a colgar. Volverá a la oscura, oh londrina en tu balcón su nido a colgar. Y otra vez con el ala en sus cristales jugando, jugando llamará. Pero aquella aunque el vuelo refrenaba. Pero aquella aunque el vuelo refrenaba. Tu hermosura y mi dicha contempla. Aquella aquella que aprendieron nuestro nombre. Esa no volverá. La rima número 53 de Gustavo Adolfo Béquer, Volverán las oscuras, oh londrina, quizá una de sus más conocidas composiciones poéticas, da la bienvenida sonora a nuestro programa. Volverá la tupida madre selva, de tu ardil la tapia escalao, y otra vez la tarde. La producción de este disco, La alta torre, de José Valencia, Béquer y el flamenco, se enmarcan en las actividades que la Universidad de Sevilla, a través de su Centro de Iniciativas Culturales, diseñó para el 150 aniversario de la muerte de Gustavo Adolfo Béquer. Con forma de espectáculo, fue presentado en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, en el marco de la Bienal, y ahora llega al público con la adaptación literaria que Francisco Robles ha dispuesto para la voz inconfundible, poderosa y llena de matices de José Valencia. Como yo te he querido, desengáñate así, no te querrás. Tras escuchar estos fragmentos, devolverán las oscuras golondrinas, nos remitimos a la rima número 25, Cuando la noche te envuelven, que está resuelta en forma de romance por José Valencia, con ecos del lebrijano y su madre la perrata. ¡Gracias! 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 Yo creo sinceramente que José Valencia y todo su equipo han conseguido un equilibrio realmente extraordinario en este trabajo, puesto que llevar la poesía culta para ser cantada con una elegancia en los arreglos, sin perder un ápice de flamenquería, no está en la mano de todo el mundo. Después tenemos un José Valencia que está en un momento de gracia, en una primera madurez, donde a su temperamento y esa portentosa voz le está añadiendo cada vez más matices y, sobre todo, yo creo que un conocimiento que le ha servido para buscar las formas cantadoras, los estilos flamencos más idóneos a las propuestas y a las intenciones literarias de Gustavo Adolfo Bécquer, como por ejemplo en la rima número 23, Por una mirada a un mundo, que el cantador hace por granaina y fandango de frasquito hierbabuena. Música 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 Por una mirada a un mundo, por una mirada a un mundo, por una mirada a un mundo, por un beso yo no sé. Música Música Que diera por un beso, por una mirada a un mundo, que diera por un beso, por una mirada a un mundo, Música Despierta tiemblo al mirarte, Música Dormida me atrevo a verte, Música Despierta tiemblo al mirarte, Música Por eso, alma de mi alma, Música Música Del mismo modo, de todo lo antedicho, yo creo que hay una intencionalidad del cantador José Valencia, de reinterpretar, de revisionar lo heredado como por ejemplo en la Alta Torre, en la rima número 41 donde muestra un homenaje muy personal a la taranta de Manuel Vallejo No pudo ser Acostumbrado a una roya Ah, el otro ano Fede La Hacienda Estrecha Oí Inevitable El Choque No pudo ser Eh, 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 eh Y en esa versatilidad que nos demuestra el cantador José Valencia curtido en mil y unos espectáculos También aparece su identificación con los estilos y con la estética de su tierra, de Lebrija Ya sabemos que Lebrija, Utrera, Sanlúcar de Barrameda, en Estados Unidos, entre otras cosas, por el caldo de cultivo de las cantinas Y vamos a escuchar esta propuesta a compás, en la cual tenemos que nombrar necesariamente a otros intérpretes junto a la voz de José Valencia Y la guitarra de Juan Requena Las palmas y compás de Manuel Valencia y Juan Diego Valencia De Manuel Cantarote La percusión, la percusión de Manu Masaedo La armónica de Diego Villegas La aportación de Antonio Vargas Carrasco Para la serenidad en toda la grabación, en palabras de José Valencia Y la interpretación de los poemas en la voz del actor Moncho Sánchez Diezma Dos rojas lenguas de fuego Que a un mismo tronco en la afada Se aproximan y a un besarse y forman Una sola llama Se aproximan y a un besarse y forman Una sola llama Dos notas que deje en la U A un tiempo la mano arranca Dos notas que deje en la U Y en el espacio se encuentra un jarbonio Sabe desabrazar Cuando te vengas conmigo Que a donde yo te voy a llevar A recitarte la rima Luego la voy a cantar En la rima número 60 Mi vida es un erial Aparecen las malagueñas Dedicadas a Enrique el Mellizo Y reinterpretadas por José Valencia Para la poética musical De este concierto flamenco literario Dedicado a Gustavo Adolfo Péquer Un erial Flor que toco Y enrique la rima número 60 Que mi camino Que mi camino fatal Que mi camino fatal Alguien va sembrando el mal Para que yo Alguien va sembrando el mal 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 La rima número 12 Porque son niña tus ojos Vamos allá Alguien va sembrando el mal 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 Y vamos a cerrar este gran repaso Y este desglose De un trabajo que me parece De lo mejor que se ha hecho últimamente en cómo se ha aunado la intención poética del autor con la musicalidad del flamenco y sobre todo cómo el cantador ha sabido buscar cada música flamenca para las intenciones del poeta, como hemos dicho. Portentoso está José en esta cigirilla para la rima número 73. Cerraron sus ojos en los cuartas una cigirilla aligerada y tras un recitado escuchamos este final donde utiliza en primer lugar los cantes cortos de tío José de Paula para luego desplegar esta portentosa versión personal de los cantes adeudados a Juan Conquera. La luz que en un vaso ardía en el suelo al muro arrojaba la sombra del lecho y entre aquella sombra veíase a intervalos dibujarse rígido la forma del cuerpo. Despertaba el día y a su albor primero con sus mil ruidos despertaba el pueblo ante aquel contraste de vida y misterios de luz y tinieblas yo pensé un momento Dios mío que solos se quedan los muertos y de la casa y de la casa en hombro llevaron la al templo de la casa en hombro y llevaron la al templo en hombro y en aquella en hombro y en aquella en aquella capilla y de la casa el fredd de la casa y en aquella Y llevaronla al templo Y llevaronla al templo Y allí rodaron Su pálido reto De amarilla aflera Y de paño negro Dios mío Que solo hay Ahí se queda a lo muerto De amarilla aflera De amarilla aflera De amarilla aflera De amarilla aflera De amarilla aflera